Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto más en este canal y hoy veremos cómo podemos saber los megas, megabytes que nos quedan en nuestro plantel cell o en otra red que ustedes tengan de forma muy fácil y sencilla así para que ustedes prevengan pues cómo usar sus datos y pueden usarlos mucho más tiempo de lo que ustedes necesitan o tener que limitarlos un poco, ¿ok? Bueno, comenzamos Bueno, para poder hacer esto amigos es necesario que hagamos esto, ¿ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a abrir como si fuéramos a marcar nuestro celular aquí donde vamos a introducir los números como si fuéramos a marcar un número en especial en este caso lo que haremos es vamos a marcar asterisco 133 y le ponemos gato y llamamos y nos va a enviar, vamos a esperar un momento y como dice aquí como ustedes pueden ver como dice aquí compras para que paquete sin límite aquí me dice activo y para poder saber su saldo o sus megas aquí nos dice detalles de saldo le vamos a mandar el número 3, opción 3, marcamos opción 3 y enviar y como pueden ver como pueden ver en esta parte de aquí volvemos a seleccionamos el paquete que nosotros tengamos en nuestro celular en este caso el número 2 paquete amigo sin límite marcamos 2 enviamos y nos da la información aquí de cuantos megabytes y cuanto tiempo nos queda restante de nuestro plan bueno, les voy a enseñar un poco más cerca a ver si enfoca un poco para que ustedes vean si aquí dice minutos y sm ilimitados aquí nos dice los megabytes que tenemos disponibles redes sociales ilimitadas y 0.0 para tus redes sociales vigencia y aquí nos da la vigencia y listo le damos en aceptar pueden pues saber su saldo y sus megas que les quedan para saber cuándo recargar hacer una recarga pues más oportunamente y así poder gozar de sus planes ok amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye